En esta ocasión tenemos este mini equipo de la marca Denon, modelo D-150, el cual es 2.1 canales y tiene una potencia de 30 watts por canal a 8 ohms, suficientes para poder trabajar cualquier tipo de bocinas caseras. Originalmente este equipo contaba con unas bocinas de 6 pulgadas, pero te puede trabajar hasta de 10 pulgadas sin ningún problema, eso sí que sean bocinas caseras a 8 ohms. Incluye un reproductor de discos de magazine, con capacidad de almacenar 6 CDs. Aparte de sus dos bocinas, se le puede agregar un subwoofer activo para reforzar los graves. En la parte de tonos, tiene sus perillas de graves, agudos y su botón de la ondes. Cuenta con dos entradas auxiliares, una normal y otra para poder conectarle cualquier tornamesa. Sin duda es un equipo pequeño, pero de gran calidad, ideal para espacios pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!